En este video, aprenderás a configurar diferentes listas de precios, las cuales te servirán para asignar precios variables sobre un mismo producto. Estas listas pueden aplicarse de manera manual al momento de generar una venta, o bien de manera automática de acuerdo a una franja horaria predeterminada. Para crear una nueva lista de precios, dirígete a Productos, Listas de precios y haz clic en Nueva lista. Luego, completa los datos correspondientes en el menú que se despliega a la derecha de la pantalla. Si lo deseas, también puedes asignar los días y los horarios sobre los cuales deseas aplicar dicha lista de manera automática. Al finalizar, haz clic sobre el botón Guardar. Ahora, puedes asignar tus productos a una lista de precios. Para ello, haz clic sobre el botón Nuevo producto. Luego, elige un producto existente, asocia la lista deseada y añade el precio nuevo según corresponda. Por último, presiona Guardar. Al momento de crear una nueva venta, los usuarios que tengan los permisos necesarios podrán elegir qué lista de precios utilizar antes de confirmar los productos. En caso contrario, el sistema asignará automáticamente la lista que haya sido configurada previamente. Si no cuentas con ninguna lista de precios activa al momento de crear una nueva venta, el sistema te ofrece la posibilidad de asignar una lista por defecto. Para ello, dirígete a Configuración, Preferencias y selecciona una lista predeterminada según cada modalidad de venta. ¡Felicitaciones! Con esta lección, has aprendido a utilizar listas de precios. ¡Pasemos a la próxima lección!